Todo es posible, si puedes creer. Bienvenidos al segmento Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. No esperes producir resultados diferentes haciendo lo mismo. Apodérate de la herramienta que te ofrece el Master Coach J.R. Román. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. ¡Tú puedes! Yo te reto, y no solo yo. Los buenos te retamos, porque tienes herramientas extraordinarias para actuar, inventarte, reinventarte, y siendo disciplinado y comprometido con tus metas, te conviertes en una gota poderosa de una ola poderosa. Al bien, no lo para nada ni nadie, porque los buenos somos más. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. Hola, ¿qué tal? Te saludaba J.R. Román. Estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos de poder compartir contigo. Y hoy vamos a estar hablando de la Academia de las Américas. Este es el proyecto que va a impactar millones de personas, porque a través de la Academia de las Américas, hemos unido todos nuestros proyectos, más de 12 plataformas, junto a más de 100 facilitadores, mentores y coachs, que están ofreciendo su servicio a través de nuestras plataformas. La Academia de las Américas proyecta tener una operación en cada país, en local, y a la misma vez tener una plataforma en la nube, que ya la tenemos, donde estaríamos dándole apoyo a todas las organizaciones que nos contraten, y a las personas que se quieran certificar como facilitadores, mentores y coachs, que es lo que llamamos el método FMC. Estoy seguro que has oído hablar de nuestro trabajo, y si no, pues quiero presentarme. Yo soy autor en estos 44 años que llevo trabajando en este proyecto. He escrito 46 libros, mi libro más reciente, Liderazgo de Empresarios Exitosos, que lo hice junto a un grupo de empresarios que cuentan su historia. Master Coach, creador del método FMC, fundador de la Academia del Círculo del Éxito, de la Academia de Facilitadores, de la Academia de las Américas y de Ediciones Semillas, que es el programa que ayuda a las personas a escribir su libro. Hay un programa que se llama Deja un Legado, Escribe tu Libro. Mi servicio ha sido a nivel de toda Latinoamérica y Estados Unidos. Más de mil compañías nos han contratado en distintos niveles, desde la industria financiera, las farmacéuticas, los bancos, las compañías de redes de negocio. Y mi carrera, pues, se estima que hemos capacitado a más de un millón de personas. Hemos desarrollado el canal Los Buenos Somos Más TV, con la intención de estar 24 horas al día. Y ahí, en este momento, Rocu nos confirma que más de 300 mil hogares mensualmente se están conectando a nuestro canal. Y esperamos añadirle pronto la traducción simultánea a nuestras plataformas, donde la persona hunde un botón y puede... Yo sigo hablando en español, pero la persona me escucha en su idioma, que puede ser inglés, portugués, francés, alemán. Anualmente son más de 3 millones de personas que se están conectando a través de Rocu. Y sin contar lo que hacemos, dando las conferencias en vivo, en las redes sociales, en los webinars y nuestros libros. Yo auguro que esta plataforma va a seguir creciendo. Y el objetivo de esta conversación es presentarte lo que estamos haciendo. En este tiempo de pandemia, escribimos tres libros, Motívate, Transformate para Reinventarte, se traduce al inglés, está en Kindle y también en Audiobook. Ambos se consiguen en Amazon. El segundo libro que escribimos durante la pandemia, Emprende un negocio con éxito en la era digital. Y esa es mi experiencia del desarrollo de negocio, especialmente en esta etapa que tenemos que reinventar. Y Cómo crecer en tiempos de cambio, es un libro que escribí hace unos años, pero lo revisamos, lo reeditamos y lo relanzamos. Es un libro de desarrollo personal muy interesante. Durante mi carrera, pues, gracias a la Casa Editorial que nos acompañó en este proceso de ser autor a nivel internacional. Vida, la Casa Vida nos llevó a todos los países de Latinoamérica. El primer libro que publicamos fue Motivando a Nuestra Gente, se hicieron más de diez ediciones, se tradujo al inglés y al portugués. Luego vino Somos la Fuerza del Cambio, que fue un éxito. Luego los retos del líder del siglo XXI, el arte de servir sirviendo al cliente con efectividad y cómo empezar un negocio con éxito. Hemos seguido escribiendo libros y ahora el libro más reciente, Liderazgo empresario exitoso. Actualmente, el 85% de la población mundial está conectado a pensamientos negativos, que no se puede, y esto se puede considerar tóxico, porque afecta el nivel de energía y la calidad de vida de las personas. Nosotros queremos traerles unos testimonios de personas que llegaron a Estados Unidos, muchos de ellos, sin recursos, sin saber el idioma, y hoy son empresarios exitosos. El reto es crear confianza, y la confianza se aprende, se practica, se modela y se contagia. Y queremos ayudarte a levantar tu espíritu y a seguir adelante. ¿Por qué nuestros clientes nos contratan? Bueno, primero tenemos una pasión 100% por ayudar y servir, y nosotros conseguimos el alineamiento personal y organizacional. Quiere decir que su gente se alinean primero ellos internamente, y luego se reúnen y alinean la visión y el propósito de la empresa o la organización. Estamos apoyando al liderazgo de la empresa, de la organización, o al líder. Mejoramos la comunicación entre ellos, aumentamos las ventas, fortalecemos el servicio al cliente y aumentamos la productividad. Lo bueno de esto es que este programa ya está en un nivel que la persona puede estar con nosotros 24 horas en cualquier día y hora que la persona quiera accesar el programa. está disponible y hemos montado una plataforma con la intención de que la persona siga preparándose. El método FMC, el facilitador, mentor y coach, es el programa para desarrollar líderes. El facilitador es cuando está conectado con la persona, está guiando el camino del conocimiento. El facilitador te dice qué es lo que hay que hacer. El mentor, en la mentoría, nosotros trabajamos cultivando el crecimiento personal y profesional de la persona y acompañándolo de cómo lo hemos hecho y cómo tú lo puedes hacer, pero le toca al estudiante hacerlo. El coaching, quizás el coach no es un experto en el tema, pero sí es un experto conectándose con la persona y acompañando a la persona para que pueda integrar y armonizar su visión y su propósito y crear un proceso de desarrollo donde la persona pueda ir creciendo y midiendo sus cambios. Este sistema de apoyo online funciona 52 semanas al año, 24 horas al día, 7 días a la semana. Por eso la persona desde el computador o el celular puede estar mirando el programa. Se hacen coaching grupales a través de Zoom. Está la emisora de radio, los buenos somos más que la persona puede estar escuchando. Siempre se le envían via WhatsApp, texto, email, mensajes motivacionales. Hacemos ocho programas a la semana que se transmiten por Facebook, YouTube y se transmiten por la emisora de radio y por el canal de televisión Los Buenos Somos Más. Y tenemos una red de proyectos donde las personas participan en los temas que les interesa desarrollar. Además, estamos integrándonos después de la pandemia a dar conferencias en público, que fue lo que hice los pasados 30 años, viajar el mundo y dar conferencias. Entonces, seguimos escribiendo. Tengo un próximo libro que se va a llamar Reinvéntate para liderar e influenciar el mundo, que debe estar saliendo a final de este año. Y el programa de coaching, One to One, es algo que ha sido muy efectivo y le estamos dando servicio a muchas personas. Unos cogen coaching en el área de cómo escribir su libro, otros cogen coaching en el área de desarrollo personal, otros cogen coaching en el área de sus negocios. Y esta es la plataforma que está funcionando 24 horas al día. Y para que tengas una idea de la plataforma, nosotros nos dedicamos a apoyar a los líderes a reinventarse y a transformarse para convertirse en facilitadores de cambio. La página es jrromanmotivando.com y ahí vas a ver las plataformas Contigo Somos Más, Academia Circo del Éxito, motivando.com, la Academia de las Américas, Academia de Facilitadores, Academia Corporativa Cibernética y Ediciones Semillas. Nuestro producto y servicio, nosotros tenemos ocho productos base. Contigo Somos Más es una membresía que la persona se conecta al sistema y tiene la aplicación móvil Redico y tiene una serie de programas de desarrollo. La idea es que la persona se haga unas encuestas y revise dónde está, qué necesita y para ir definiendo un mapa hacia dónde quiere ir. Motivando.com tiene una plataforma de desarrollo personal con 18 módulos. Organízate para Reinventarte es un programa de transformación personal con seis módulos. Ediciones Semillas tiene dos partes. La parte del curso Deja un Legado, Escribe tu Libro, Más tiene unas secciones de coaching, Más tiene unas secciones con los editores para editar, montar y subir el libro a las plataformas digitales. El coaching de alto nivel se define de acuerdo a la necesidad de la organización o del individuo y se va preparando por bloques de secciones. La Academia de Facilitadores es la certificación para aquella persona que aspira a ser facilitador. La certificación del método FMC reúne una experiencia como facilitador, mentor y coach que tenemos con nuestro grupo de trabajo para ayudar a la persona a que se pueda convertir en un facilitador exitoso. Y la licencia corporativa de la Academia de las Américas es aquella persona que decide unirse al grupo para trabajar el proyecto en una área específica que puede ser su compañía o puede ser en una área de algún país o ciudad. Esto es un resumen porque hay más información. Inicialmente te invito a que visites nuestra página jrromanmotivando.com y busques el canal de Los Buenos Son Más. Lo puedes escuchar y ver en el teléfono, en el iPad o en la computadora. Y si tienes Roku en tu televisor inteligente, puedes ir a Roku y en Roku pone Los Buenos Somos Más TV. Te sale el logo, lo bajas a tu televisor y ahí vas a tener el logo al lado de YouTube, Netflix. Cuando enciendes el televisor, ponchas el logo de Los Buenos Somos Más y ahí estamos 24 horas al día. Los programas de apoyo son continuos. La semana tenemos una sección en vivo que se llama Compartiendo con Nuestra Gente. Hay una promoción, lo hacemos los miércoles a las 4 de la tarde y se transmite simultáneamente por Facebook, YouTube y luego sale por la emisora de radio y el canal de televisión. El programa Motívate, Transformate para Reinventarte los miércoles a las 10 de la mañana. El podcast Emprende tu negocio con éxito los lunes a las 5 de la tarde. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito los martes a las 8 de la mañana. El podcast Prepárate llegó el cambio a las 11 de la mañana del jueves y hay cuatro programas más que están corriendo. La plataforma digital, la televisión y las redes sociales, esto ha sido impactante porque hemos podido conectarnos a nivel de radio, de teléfono, de televisor y ya en este último quarter, en los últimos cuatro meses, Roku confirmó que nos conectamos con cerca de 700.000 personas y esto ha seguido aumentando, sigue aumentando porque se sigue regando la voz y te invitamos a que te conectes con nosotros a través de Roku. Aquí está la descripción de los 8 programas que hacemos toda la semana. Los lunes el podcast de negocio, los martes rompe los bloqueos, a las 8 de la mañana, en la noche a las 8 de la noche conectando con gente buena, los miércoles a las 10 de la mañana motívate, transformate para reinventarte, a las 8 de la noche contigo somos más, los jueves a las 11 de la mañana el podcast Prepárate llegó el cambio, los jueves en la noche coaching de alto nivel y los viernes a las 2 de la tarde mesa redonda. Este programa ha sido exitoso. La aplicación móvil se hace para que la persona que tiene teléfono, que casi todo el mundo tiene uno, ya sea Apple o Android, vaya a la tienda y baje la aplicación Redico completamente gratis. Y ahí tiene todas nuestras plataformas. Tiene el programa, el canal de televisión, la radio, los buenos o mal, recibe el newsletter, las redes sociales y otras herramientas más para que la persona pueda seguir desarrollándose. Además Redico tiene, significa Redico Reinvéntate, Disfruta y Colabora. Tiene un programa de colaboración que aquellas personas que necesiten ayuda para conseguir una beca, se les da un programa de lo que llamamos en la Universidad de Estudio y Trabajo, donde la persona nos ayuda a desarrollar proyectos y acumula unos puntos y con esos puntos puede empezar a beneficiarse del programa. Hacemos tres congresos al año. En este momento el próximo congreso es Tecnología de la Nueva Economía. que es en marzo del 2024. Aquí trabajamos con líderes inspiradores, visionarios, innovadores que van a estar compartiendo con nosotros. Tenemos dos segmentos, uno a las dos de la tarde, el Metaverso, Contigo Somos Más, y en las siete de la noche, Tecnología de la Nueva Economía, para registrarse en JRRomano, motivando.com, slash eventos. El evento es completamente gratis. El Metaverso, pues se está desarrollando, se va a presentar en este congreso. Aquí es una plataforma, imagínate que tenemos un edificio como si fuera un coliseo, y ahí la persona se registra y empieza a conectarse con distintas plataformas. Ahí van a estar nuestros proyectos y van a estar los proyectos que vamos a invitar. Ahí tiene el salón de convenciones. Esto es digital, donde se están dando los congresos continuamente y presentando seminarios. Tenemos un salón de network que se reserva para dar presentaciones y compartir con el público, donde podemos hablar vía teléfono virtualmente con los participantes. Tenemos kioscos para que la persona que visite el Metaverso pueda conocer los productos de las empresas que están participando. Oficinas privadas para los coaches, los mentores y los facilitadores para que puedan recibir a sus estudiantes. Y es algo maravilloso, más tiene otras tecnologías que en este momento por cuestión de tiempo no las podemos explicar, pero estén atentos. El Metaverso se llama Contigo Somos Más. Nosotros queremos invitarte a que te unas a este proyecto. Estamos seguros que bajo el liderato tuyo y de tu organización, de tu equipo de trabajo, podemos trabajar y fortalecer para superar los obstáculos que están impidiendo el crecimiento y el desarrollo. Ya son miles de personas y de empresas que dan testimonio que nuestros recursos les ayudaron a desarrollarse y alcanzar sus metas. Y yo te invito a que te conectes con nosotros. Puedes visitarnos en nuestra página jrromanmotivando.com y pedir una entrevista de 30 minutos libre de costo para compartir. O nos puedes llamar y con mucho gusto podemos compartir. En resumen, te he presentado una organización con más de cuatro décadas de experiencia con una base sólida de éxito, un futuro lleno de recursos para apoyar a las organizaciones y sus asociados. Tenemos la capacidad de influenciar e impactar a los equipos con una plataforma digital que se va renovando continuamente y que puedes tomar provecho de nuestros recursos y llevar esto a otro nivel. Estamos agradecidos. Nosotros funcionamos muy sencillo. Identificamos una cita, establecemos una encuesta para ver las necesidades, tenemos una cita de 30 minutos para verificar cuál va a ser la prioridad, en qué necesidad vamos a trabajar primero, presentamos una propuesta, llegamos a un acuerdo, cerramos el acuerdo y continuamos trabajando y la persona sigue conectada con nuestra plataforma, con el canal de televisión, viendo lo que está pasando y poniéndose al día. Si deseas recibir más información, puedes llamar al 407-279-8080 o escribirnos a nuestro email jrromanmotivando.com y con mucho gusto estaremos disponibles para ayudarte y servirte. Espero que esta ha sido una presentación que haya enriquecido tu vida. Confiamos que vamos por buen camino. Mucho éxito. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. Atención comunidad, contigo somos más. Hemos finalizado nuestro plan para el 2024. Este año estamos enfocados en conectarnos aún más contigo y con nuestra comunidad. Queremos llegar a cada rincón, a cada corazón dispuesto a crecer y apoyarse mutuamente. Con más de 60 millones de hispanoparlantes en Estados Unidos y más de 350 millones de personas conectadas a Internet en Latinoamérica, el potencial es extraordinario. Y tú, sí, tú, eres parte esencial de esto. Nos hemos propuesto un objetivo ambicioso pero alcanzable. Construir una comunidad sólida de 100.000 personas comprometidas con su crecimiento personal y el apoyo mutuo. ¿Cómo puedes ayudar? Es fácil. Haz una lista de 5 personas que creas que podrían beneficiarse de nuestra comunidad y les regalaremos 30 minutos para que puedan conversar directamente con nosotros. Visita jrromanmotivando.com y agenda una cita en la sección de contacto. Únete a nosotros y sé parte de esta visión de crecimiento y apoyo mutuo. Te esperamos con los brazos abiertos en nuestra comunidad. Contigo somos más. Hola, te saluda J.R. Román. ¿Cuál es la visión de su vida? En nuestra sociedad la gente persigue muchos propósitos pensando que en ellos van a encontrar significado. Algunos están en la búsqueda del éxito, en los negocios, en la riqueza, en las buenas relaciones. ¿Está usted listo para revisar su propósito? Hay dos fuerzas, la fuerza interna y la fuerza externa. Las experiencias del pasado, de su niñez, la influencia de su familia, el desarrollo educativo, social, espiritual, emocional, proporcionan un sinnúmero de oportunidades o de retos, de limitaciones o de aspiraciones que nos ayudan a desarrollar nuestra personalidad. Nos enfrentamos a nuevos retos todos los días. La ansiedad, los temores, el coraje, la detección no permiten que podamos ver la visión y el propósito que tenemos que conquistar. Perdemos el propósito. Esto nos detiene y nos deteriora, nos paraliza y nos hace sentir como personas insuficientes que automáticamente nos convertimos en personas difíciles, en personas sin destino, sin motivación, sin deseo de realizar nuestro sueño. El sueño es el deseo de seguir luchando para alcanzar una meta. Es el compromiso de realizar ese propósito que Dios te ha dado. Ese propósito define tu visión. Tu visión define tus valores. Tus valores definen tu carácter y tu carácter define tu destino. Cuando nos apagamos, nos deprimimos, dejamos de vivir. La decisión es suya. No importa cómo usted esté viviendo en este momento. Su futuro puede ser diferente siempre que usted crea y esté consciente de que realmente Dios le ha dado el potencial para salir de este estancamiento emocional. Para lograr esto se requiere preparación, conocimiento, dedicación y rodearse de personas que le sirvan de facilitadores, que le ayuden a pavimentar el camino para conseguir una vida balanceada. El ser humano tiene cuatro gomas que mueven su vida, igual que el automóvil tiene cuatro gomas. Su primera goma es la goma personal, es el área donde está su área espiritual, emocional, mental y física. Y realmente cuando uno se siente bien con uno y está balanceado, está motivado, está saludable, está lleno de confianza y de certeza, esa goma está llena. La segunda goma es la familia, la pareja, los hijos, el hogar, las relaciones. Si esas relaciones son buenas y hay compromiso de la familia de unirse y mantenerse unido a un mismo propósito, esa goma se mantiene llena. La tercera goma es la del trabajo, los proyectos, las metas que uno tiene para desarrollar su potencial y realizar su sueño. Si uno está comprometido y motivado con nuevos proyectos, hay esperanza, hay fe, hay deseo de seguir adelante. La cuarta goma es la finanza. Si usted tiene problemas financieros, si tiene tensión por la finanza, si está angustiado, frustrado, realmente está en déficit, esa goma se puede vaciar. Es tiempo que usted tome una decisión de subir su vida a un nuevo nivel. Debemos comenzar con un proceso de revaluación para identificar sus posibles soluciones a las adversidades que le afectan hoy. Le pregunto, ¿se siente feliz? Y me puedes contestar, sí, yo me siento feliz, pero muchas veces no sacamos tiempo para enfocarnos en las cosas que nos dan felicidad. Y si invertimos el 90% de nuestro tiempo enfocado en lo que no funciona, en lo que no sirve, en lo que no tiene valor, eso realmente no puede producir felicidad. Mi exhortación en el día de hoy es que identifique cuáles son las cinco razones por las cuales usted se siente feliz. Identifique cuáles son las gomas vacías y las gomas llenas. Si usted me pregunta, ¿por qué me siento feliz? Porque estoy saludable, porque tengo una familia extraordinaria, porque mi trabajo me produce pasión. Y cuando tú haces lo que te apasiona, eres feliz. ¿Qué es lo que hay que mejorar? Si usted se atreve hoy a abrir su corazón sinceramente, aceptar que usted es una persona especial, única entre los 7 mil millones de personas que viven en el planeta Tierra, no hay una fotocopia suya. Si usted puede creer en este proceso proactivo para subir a otro nivel, automáticamente usted está dando un paso de fe, de confianza, de convicción y de certeza que usted puede cambiar su futuro y que usted puede ser diferente a su pasado, pero depende de las decisiones que usted tome hoy. Las decisiones que usted tomó en los pasados cinco años son el resultado de hoy. Y las decisiones que usted tome hoy, ahora, aquí y ahora, van a ser los resultados de los próximos cinco años. Usted decide. Te habló J.R. Román. Mientras nosotros hablan de problemas, nosotros hablamos de soluciones. Prepárate para un viaje al futuro. Te extendemos una invitación exclusiva al Congreso Online Tecnología de la Nueva Economía. Un evento que desafía tus límites y expandirá tus horizontes. El martes 27 de marzo del 20 a 24 a las 7 de la noche, vía Zoom. Te preguntarás cómo la tecnología está impulsando la nueva economía. Únete a esta aventura donde líderes inspiradores, visionarios e innovadores se unirán para compartir sus conocimientos sobre la digitalización de las industrias. Descubrirás cómo los avances tecnológicos están moldeando un mañana lleno de oportunidades sin precedentes. La entrada a este congreso es gratuita. Reserva tu espacio ahora en www.jrrománmotivando.com y sé parte de la revolución tecnológica que está redefiniendo nuestro mundo. Inscríbete hoy y prepárate para conquistar el futuro. www.jrrománmotivando.com Le necesitamos la bienvenida al Metaverso Contigo Somos Más. La plataforma transformacional digital que redefine la experiencia virtual. En este espacio único rompemos barreras y creamos conexiones más allá de lo imaginable. El Metaverso Contigo Somos Más es tu entrada a un mundo donde las posibilidades son infinitas y la transformación personal es inminente. Imagina conectarte con mentes brillantes de todo el mundo y participar en eventos transformacionales que te llevarán al siguiente nivel. Desde conferencias inspiradoras hasta talleres interactivos en el Metaverso Contigo Somos Más, cada interacción es una oportunidad para crecer, aprender y evolucionar. Únete a esta revolución digital donde tu viaje de transformación se encuentra en cada clic. Conéctate con nosotros y descubre un universo de posibilidades. Prepárate para vivir una experiencia única en el Metaverso Contigo Somos Más. Visita nuestro sitio web jrrománmotivando.com y únete a la revolución hoy mismo. Contigo Somos Más en el Metaverso. Hola, te saluda J.R. Román. Estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos. Hoy quiero hablarte de Divigan. Diviértete, viaja y gana. Es la meta nuestra de enseñarte cómo tú puedes conocer el mundo sin vaciar tu bolsillo. Cómo tú puedes conocer nuevas culturas, cómo puedes tener nuevas experiencias. Y tenemos un plan para educarte y acompañarte en este proceso de transformación cultural, educativo y financiero. Estamos bien agradecidos porque son miles las personas que están disfrutando de vacaciones alrededor del mundo y yo lo estoy haciendo pero quiero compartirlo contigo. Si a ti te interesa conocer el mundo, si te gustan los cruceros, o te gusta el hotel, o te gusta viajar y conocer cultura, esto es posible hoy. Yo te invito a que redescubras tu pasión y que conviertas tu pasión. Si tu pasión es viajar y conocer cultura, conviertas tu visión y tu pasión en realidad y que puedas viajar, divertirte y ganar dinero. Para eso estamos dando unas sesiones de coaching, de Divigan. Diviértete, viaja y gana. Para eso tú tienes que decidir tomar acción. Conéctate con nosotros en JRRRomanMotivando.com o llama al 407-279-8080 pides una cita y te vamos a explicar cómo podemos convertir ese sueño en realidad. El mundo te está esperando. Vamos juntos a conquistar lo que nos pertenece. ¡Mucho éxito! Atención líderes en ascenso y emprendedores ambiciosos. Les traemos una oportunidad que cambiará el juego. Liderazgo empresario exitoso. En este apasionante viaje hacia el éxito empresarial te sumergirás en estrategias probadas, historias cautivadoras y consejos prácticos que te conducirán a la cima del liderazgo. Escrito por expertos en el campo, este libro es una herramienta invaluable para aquellos que buscan destacarse en el mundo empresarial. Aprenderás a inspirar a tu equipo, tomar decisiones estratégicas y superar desafíos con confianza. ¿Quieres llevar tu liderazgo al siguiente nivel? Este libro es la brújula. Desde la visión hasta la ejecución, cada capítulo te equipará con habilidades esenciales para alcanzar el éxito empresarial. Liderazgo empresario exitoso no es solo un libro, es tu socio en el camino hacia el triunfo. Prepárate para la transformación. Adquiere tu copia ahora mismo y lidera tu camino hacia el éxito empresarial. Liderazgo empresario exitoso. Disponible en Amazon.com o edicionessemilla.com. No esperes más. Lidera hoy. Llama al 407-279-8080. 407-279-8080. Tenemos emocionantes noticias para ti. Ahora puedes sumergirte en la experiencia de la aplicación móvil Redico. Reinvéntate, diviértete y colabora con nosotros. Es tan sencillo como visitar la tienda de Apple o Android. Busca Redico, descárgala en tu teléfono, proporciona tu nombre y correo electrónico y listo. Estarás registrado en la plataforma de Redico de forma gratuita. Descubre todas las herramientas disponibles desde los Bono Somos Más TV hasta el newsletter Contigo Somos Más y el podcast Prepárate. Llegó el cambio entre muchas más opciones. Únete hoy mismo a Redico, la comunidad que enriquecerá tu vida. Descarga Redico y forma parte de esta poderosa comunidad. ¡Te esperamos! ¡Rompe los bloqueos que impiden tu éxito!